El Chapulín Colorado En edición especial, Blancanieves y los 7 Churi Churín Funfly Y el Chapulín Colorado y los Piratas del Caribe Usted también siga al Chapulín Colorado Y empiece su colección con lo más divertido de sus comedias Llévese a su casa estos dos clásicos en edición especial por solo $29.95 El regalo ideal para toda su familia Obténgalo ya Envíe su cheque o money order a la dirección Datel O llame al 1-834-DATEL Y llévese gratis un calendario 1990 En verdad Jaime, ¿qué opinas de los defensores? Si los del 636-36-36 Les contaré una historia Un hombre se lastimó en el trabajo Se lastimaba al seguir trabajando Si dejaba de trabajar, temía perder su empleo ¿Cómo iba a mantener a su familia? Llamó al 636-36-36 Un buen abogado le dijo que sin importar su situación legal Tenía derechos Y ya no perdió más sueño pensando cómo iba a sacar dinero La moraleja 636-36-36 Los defensores y problema resuelto La diversión está en Galavisión Y lo invitamos a que pase un rato agradable En compañía de Roberto Gómez Bolaños Y su magnífico elenco que conforma este programa Ríase con las travesuras que el chavo y sus amigos Hacen día con día en la vecindad No lo olvide La cita es todos los lunes A las 6 de la tarde pacífico 8 centro y 9 este Aquí, por Galavisión Con el sabor de México 15 ídolos súper populares Con sus 15 grandes éxitos En este nuevo volumen 2 15 éxitos originales Con los ídolos súper populares 15 grandes de la música popular Reunidos Y ganó a la tiratería El plan dental de Beach and Western Dental Centers Le ahorra hasta un 50% y más Le dan crédito sin cobrarle interés Más de 25 oficinas abiertas noches y sábados Búsquenos en las páginas amarillas Y ganó a la tiratería El arco de Noé Y la biblia Dos córnicos de la biblia en la más bella animación Acompaña a sus niños en la gran aventura de conocer la biblia El arco de Noé Una historia donde la violencia y la corrupción Recibe un castigo ejemplar Ahora, tranquilicen a los animales Tendremos que soportar la más terrible tempestad de la historia de la creación Solo la fe en Dios de Noé y su familia Recibió la recompensa y protección de Dios David y Goliat La fe en Dios de David supera la fuerza bruta del gigante Goliat Goliat está muerto El arco de Noé y David y Goliat Dos videocastetes para disfrutarse en familia Ahora en un paquete especial por solo $29.95 Llame al 1-834-DATEL Conserve la fe de sus niños Comparta con ellos estas maravillosas historias En su propia ciudad hay necesidades Únase a la Cruz Roja local Historias de Mujer Busca en sus tiendas preferidas nuestras historias de la vida real Esta quincena el nuevo galán de la televisión Marco Muñoz Y por vez primera en los Estados Unidos como protagonista la señora Silvia Pinal En un precio muy alto Descubra la relación de una mujer hermosa y madura Con un joven en donde se ponen en juego El dinero, los caprichos y las pasiones Que usted debe conocer Ahora deben tener tiendas, supermercados, licorerías y farmacias Julio, mira Roberto, que bien habla inglés ¿Cómo aprendió tan rápido? Si hay bien Pregúntale Roberto, ¿cómo aprendiste inglés tan rápido? Aprendí con el programa No Problems Un curso modernísimo y a un precio tan accesible que es difícil de creer Nice talking to you too Bye bye ¿Te parece que yo también puedo aprender inglés? No Problems No Problems Un curso que verdaderamente funciona Es fácil y divertido Llame ahora para más información No Problems En The Grammy Ghost to Los Tigres del Norte Los Tigres del Norte ahora listos para hacer rugir a su público en dos fabulosos videocasetes 34 de sus más grandes éxitos en vivo y a todo color Llévese los éxitos de Los Tigres del Norte a su casa en estos dos videocasetes llenos de Los Tigres del Norte y su música por solo $29.95 Fruta de la fuerza y el sentimiento de Los Tigres del Norte con estos memorables videocasetes por solo $29.95 Pídalos al 1-834-DATEL Esta promoción es oferta exclusiva de DATEL y no se vende en tiendas Por su arte precolombino, México se pinta solo Y lo demuestran sus códices creados por las manos de nuestros antepasados Y nos revelan la grandeza de nuestro pueblo Galavisión Con el sabor de México En permanencia voluntaria a primera función pase un domingo de película Y vea por el canal de las estrellas la magnífica cinta Volveré ¿De qué hablaban Paco? ¿Qué es eso del contrato, eh? ¿Qué no lo adivinan? El señor Strauss quiere representarme Cuando te contraté prometiste hacer todo lo que fuera necesario para lograr el éxito de tu carrera ¿Te acuerdas? Tú eres Paco Sánchez, ¿verdad? Te vi cantar más otra noche Eres terrífico Pase momentos muy agradables con las actuaciones de Álvaro Dávila y Blanca Guerra en esta bonita película Tú ya no me necesitas más, Paco Ya sabes cómo andar solo No, 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 estás equivocado, Jorge Yo te necesito mucho Y no seré yo quien las desilusione No puedo arruinar mi reputación ¿Hablo en español? Speak American, man Ahorita van a aprender Lo esperamos a las 5 de la tarde Pacífico 7 Centro, 8 de la noche Este En Galavisión Con el sabor de México En Galavisión Usted tiene voz Envíenos sus comentarios y sugerencias a Galavisión P.O. Box 67737 Los Ángeles, California 90067 Sí, efectivamente P.O. Box 67737 Los Ángeles, California 90-067 Donde recibiremos con gusto sus impresiones En Galavisión Usted tiene voz El canal de las estrellas Que es la magia que nos muestra Lo mejor de la fuerza que pasija El canal El canal de las estrellas Es la magia que nos muestra Lo mejor de la fuerza que la vi El canal Los trazos arquitectónicos modernos Hacen que México se pinte solo Y una ciudad que crece hacia una nueva era Es México Ingresa la década futurista en televisión El canal de las estrellas Galavisión Con el sabor En The Grammy Ghost U Los Tigres del Norte Los Tigres del Norte Ahora listos Para hacer rugir a su público En dos fabulosos videocasés 34 de sus más grandes éxitos en vivo Y a todo color Llévese los éxitos de Los Tigres del Norte A su casa en estos dos videocasés Llenos de Los Tigres del Norte Y su música Por solo 29.95 Disfruta de la fuerza Y el sentimiento De Los Tigres del Norte Con estos memorables videocasés Por solo 29.95 Pídalos al 1-800-34-DATEL Esta promoción es oferta exclusiva de DATEL Y no se vende en tiendas Tiempo de comenzar Con Beach & Western Dental Center Vamos a mejorar El plan dental de Beach & Western Dental Center Le ahorra hasta un 50% y más Le dan crédito sin cobrarle interés Más de 25 oficinas abiertas noches y sábados Búsquedos en las páginas amarillas Beach & Western Dental Center Vamos a mejorar Así que tiene mucho dolor de cuello Su carro necesita reparación ¿No tiene seguro? El tipo que le pegó está como si nada Todos tienen derechos cuando se lastiman un accidente No importa su situación local Que llamen a los defensores 636-3636 Hablará con un buen abogado Que le ayudará a resolver los problemas ocasionados Conseguirá ingresos La máxima compensación Y no pagarán nada hasta que le resuelva el caso ¿Así que los defensores son 636-3636? Sí Sí Sin problema resuelto ¿Usted me reconoce? Claro que no Siempre tenía grasa en la cara Era un mecánico Ahora este carro es mío Y todos los de esta agencia también Pero el llegar a esto no fue fácil Cuando vine hace años El único trabajo que conseguí fue de mecánico Aunque soñaba con algo mejor Sabía que sin saber inglés No llegaría a nada Hasta que vi un comercial de la máquina del lenguaje Y todo cambió Y todo cambió Garantizada para aprender inglés Libros, direcciones, audiocassette, grabador, audífonos Todas las herramientas para una pronunciación perfecta La máquina del lenguaje Mi nueva herramienta para el triunfo Have the weekly sales report Ready by tomorrow No deje pasar a la vida sin lograr sus metas La máquina del lenguaje La máquina del lenguaje me ayudó a mí Y puede ayudarlo a usted Llame a este número para mayor información Y además recibirá un diccionario gratis La máquina del lenguaje La herramienta del triunfo ¿Existe vida en otros planetas? Nos han visitado los extraterrestres Por primera vez Hundí de ocassette con las evidencias que demuestran El contacto con otros mundos La nave de los dioses ¿Quién ayudó a los egipcios A construir pirámides Con semejantes dimensiones? ¿Quién ayudó a los incas a edificar Machu Picchu A dos mil seiscientos metros de altura? La nave de los dioses Por sólo veintinueve noventa y cinco Ordene ya por teléfono la nave de los dioses Y obtenga gratis el libro Los mayas El misterio Y redescubrimiento de una civilización perdida Llame gratis al uno ochocientos treinta y cuatro Date Y ordene la nave de los dioses Con su regalo de libro De los antiguos mayas De lunes a viernes Vea Engalavisión La gloria y el infierno Con las actuaciones de Ofelia Medina Héctor Bonilla Jorge Rousseff Sadie Kamalich Salvador Sánchez Fernando Balzaretti Y un elenco multiestelar Penetra en la intriga de los Vallarta Y en los conflictos que rodea a la hacienda que esta familia habita La gloria y el infierno De lunes a viernes a las cuatro de la tarde pacífico Seis centro Y siete este Por Galavisión Con el sabor de México Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Su escudo es un corazón Es el Chapulín Colorado Héroe de Latinoamérica No contaban con mi astucia Y ahora tenemos para usted y toda su familia Las mejores aventuras del Chapulín Colorado En dos videocassettes clásicos en edición especial Blancanieves y los siete Churi Churín Funflais Y el Chapulín Colorado Y los piratas del Caribe ¡Síganme los buenos! Usted también siga al Chapulín Colorado Y empiece su colección con lo más divertido de sus comedias Llévese a su casa estos dos clásicos en edición especial Por solo $29.95 El regalo ideal para toda su familia Obténgalo ya Envíe su cheque o money order A la dirección Datel O llame al 1-834-DATEL Y llévese gratis un calendario 1990 15 ídolos superpopulares Con sus 15 grandes éxitos En este nuevo volumen 2 15 éxitos originales Con los ídolos superpopulares 15 grandes de la música popular Reunidos Y ganó a la tiratería ¡Oh no! ¿Y ahora qué hago? La tarjeta de Rogelio Téngala siempre con usted Usted nunca sabe cuándo me necesitará Ahora puedo estar cuándo y dónde usted me necesite Y recuerde Para mí usted no es un archivo Es una persona La tarjeta de Rogelio Téngala siempre con usted La línea bilingüe de información sobre el SIDA Le puede contestar sus preguntas Acerca de esta enfermedad Sin ningún costo a usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video